Anotá la receta, Cera. Si no te sale lo de Damián, probá con esto que sale seguro y rico queda, pero mira, no te va a fallar. Vamos a arrancar con esta receta que está tremenda para la mañanita de hoy, que está listo el día, con un poquito de chocolate. Sí, señora, ¿cómo arranca la cosa? Arrancamos carito de la siguiente manera. Vamos a empezar batiendo manteca. ¿Cuánto vamos a poner de manteca, Carol? 125 gramos de manteca. ¿Pomada? Muy pomada. Muy pomada. Muy pomada. Me gusta esto. 125 es como medio pan y un poquito más. El patiné 200 le pones medio pancito de manteca, que la vas a dejar ablandar un poquito a temperatura ambiente, porque la vas a empezar a trabajar con azúcar. ¿Cuánto puse de azúcar, Carolina? ¿De azúcar impalpable? Sí, eso lo iba a decir después, pero bueno. 125 gramos. Está bien, manteca blandita. Mirá lo que hago. Primero la trabajo despacito. Trabajo la manteca con el azúcar impalpable. ¿Por qué? Porque la idea es que si yo acá empiezo a batir, voy a hacer como un desastre. Va a empezar a volatilizar el azúcar y vas a llenar toda la cocina de azúcar. Entonces, trabajala un poquito con la espátula y una vez que la tenés, opciones. Opción de una batidora eléctrica. ¿Tenés a mano una batidora eléctrica? No. Espectacular. Bueno, bueno, no tenés... Igual que vos. No, claro, Carlos, haces a mano. Las dos opciones son varias, las dos funcionan. Budín de chocolate súper mega recontra húmedo. Hacés esta receta de budín de choco y no vas a probar nunca, nunca otra, porque de verdad que es la mejor que hay. Pero triple chocolate y tres secretos, dijiste. Y tres secretos. No te los guardes. No, no me los voy a guardar. El primer secreto llega en un ratito. Ahora te estoy batiendo manteca con azúcar. Entonces, batí así. Bien, 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 bien. Acá dale, 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 dale duro, dale duro, dale duro. Haceme, sacame este, ¿cómo se llama el de acá? Bíceps. 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 No, bíceps o tríceps. No, tríceps. Fui tríceps. Bueno, ese. Ese, ¿cuál es la manteca? Entonces, ¿hasta cuándo vas a batir la manteca con azúcar impalpable? Hasta que esto cambie de color. ¿Se ve que yo arranqué con una manteca amarillita y ahora está de color blanco? Sí. ¿Se aprecia el cambio de color? Esto se llama manteca a blanco con azúcar. Vamos. Ahora voy a empezar a batir los dos huevitos. Voy a empezar a agregarle... ¡No, la poncharon! ¡Los galites, poncharon! Están los zampones robando budín. Ah, claro. La agarraron justo. La huella es puesta en el doble fondo. Bienvenida, amor. Abajo del cajón y no te lo robaban. Tremendo. Bueno, escúchame. Espero que te guste, Valerita. Batiste la manteca con el azúcar. Ella es Lungarini. La que nos habla por acá. Entonces, agregás los dos huevos. Fíjate que cuando agregues los huevos te puede parecer que esto se corta. ¡Que no se corte! Vos no te asustes. No temas, no temas, no temas. Y seguí batiendo. Acá charlas un poco con Malena. Le hablas a Valen. Vos seguí batiendo. ¿Y se ve lo que pasa? Esto vuelve a emulsionar. ¿Se la puede llegar a cortar de verdad? Sí, se puede llegar a cortar de verdad. ¿Y cómo lo evito? Qué buena pregunta, Malena. Digámoslo. Sí, es buena la pregunta. En realidad no te va a afectar demasiado. Si vos lo estás batiendo y se separa y ves que se corta, no pasa nada. Porque después lo que va a pasar es que cuando vos pongas la harina y los secos, esto va a volver a emulsionar. Ah, ok. Entonces, le agregás un poquito de leche. ¿Cuánto le agregás de leche, Carolina? Ahí está. De leche le vamos a poner 75 centímetros cúbicos. Claramente un poquito. Poquito. Y acá va el primer secreto para que te quede húmedo. ¿Viste lo que le puse mientras se arrojaba con vos? Y lo dijiste. Le agregue dos cucharadas de miel. La miel es uno de los principales secretos para que el budín de chocolate te quede bien, pero bien húmedo. En este momento, segundo secreto, ¿qué le vas a agregar? El chocolate. ¿Qué sabés dónde está? ¿Dónde está? En el microondas. ¿Sabés qué nos tiene que traer? Nico. Bienvenido, Nicolás. No tiene respaldo a la Argentina. La miel le puedo poner a cualquier budín para que quede más húmedo. A cualquier budín de vainilla, de banana, de manzana. Cualquier budín con una o dos cucharadas de miel, lo que va a ser grato, Miquito. Lo que va a hacer es que ese budín se llene de humedad. Húmedo. Entonces, le vas a agregar en este momento el chocolate fundido. ¿Cuánta cantidad, Carito? Semi amargo, 100 gramos. Ahí va, 100 gramos de chocolate. Fíjate que ahí cambia de color y por último vas a agregar los secos. Que en este caso, tengo otro secretín para darte, que voy a tamizar. No voy a poner solamente harina. Voy a poner harina 4-0. Sí. A la que le voy a agregar un poquito de fécula de maíz. Muy poquitito, ¿eh? Ah, mirá. Muy poquitito. Y le voy a agregar un poquito de polvo de hornear. Esto que va a hacer que te quede una miga un poco más esponcota. Claro. No te va a quedar seco como si fuese solo, solo harina. Entonces, mezclame estos tres ingredientes. Sí. Y ahí empezalo a incorporar. Harina 170 gramos, almidón de maíz 15 gramos y polvo de hornear una cucharadita. Una cucharadita. Ahora, empezamos a incorporar. Fíjate, voy del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Estoy con el batidor de manos. Si vos estás con la batidora eléctrica, eso lo haces todo directamente con la eléctrica y no pasa nada. Ahora, te dije tres chocolates. Sí. Pero usé solamente uno hasta ahora. ¡Sasqueteaste dos! Bueno, suele pasar. ¿Sabes qué? Que te va a hacer. Te puse nervios. Te puse nervios. Porque no sabe el estado civil de Agustín Casanova que nos visita en un ratito. Y vamos a hacer el juego Choconari con Agustín. Y yo le voy a preguntar principalmente. Lo vamos a medallar. Sí, porque acá el chocolate lo maneja muy bien, Chantal. Sí. Quiero saber si Agustín está en pareja o no. Ah, ya. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? Nunca realizada en televisión. Pero eso nunca y seguramente va a contestar con la verdad, como contestan todos. Por supuesto. Le vamos a poner ahí un libro para que jure. Que no tenga novia, que no tenga novia. Escúchame, Shanti. La biblia. La biblia. Todos los secretos. Te dije manteca, azúcar, agregaste dos huevos. Le había mal. Le he perdido y me perdí. Le he perdido. Le he perdido. Un poquito de leche y después habrás ingredientes secos. Que eran harina, almidón y un poquito de polvo de hornear. ¿Qué vas a agregar ahora? Chocolate semiamargo. Chocolate número dos. Ah, también le pusiste chocolate. Sí. Chips de chocolate. Estos van a ir adentro. Chips. Estos no se van a derretir. Son chips. Chispas, como le dice a Rodrigo Casón. ¿Estás enamorada? Es rico, chips. ¿Qué? ¿Estás enamorada? Sí, también estoy enamorada. ¿Por eso? ¿Estás enamorada? Ah, basta, chicos. ¿De quién? No importa. Se dice el pecado, pero no el pecador. Escúchame. ¿Qué pescador? Vas a agarrar la budinera. ¿Pecador? Una budinera clásica. La medida estándar. Y una vez que la tenés, ¿qué vas a hacer? Me manché el dedo. Vas a llenar hasta las tres cuartas partes. Ah, pues te vas a hacer la tabla. No, las tres cuartas partes. Es importante que sepas que con esta mezclita que te estoy haciendo acá de budinera, podés hacer también muffins. Podés hacer también cupcakes. Ah, es que es más fino. Es más fino. ¿Pero queda así? ¿Queda así? Queda exactamente así. ¿Por qué? Porque como puse el batido de los huevos y puse el polvo de hornear, eso va a crecer. Entonces, importante, por favor, llenes el molde que llenes. No lo llenes hasta arriba. Si vos te copas y lo pones hasta arriba, en el horno va a rebalsar. Se te va a empezar a chorrear. Se te quema todo el horno. Se quema. Se sale humo. Se complica todo. Una complicación. Y desperdiciada. No, no, y desperdiciada. Además, es un olor espantoso. Ahora, 180 grados. Precalentás el horno. Vas a poner tu budin. Y este budin es muy importante. Mira cómo vino. Que veas que duplique su volumen, que explote. Esto, esto está bien en un budín. Lo queremos. Qué buena grieta. Nos gusta. Últimos dos secretos para que tu budín quede impecable. Lo dejas enfriar. Lo sacás de la budinera. ¿Y qué vas a hacer? Es espectacular. En primer lugar, lo vas a pinchar. Ahí. Sí, lo vas a pinchar. Tenedorcito, palito de brochet, lo que tengas a mano, me lo vas a pinchar un poquito. Te agarrás una rejillita que tenés a mano y una vez que tenés una rejillita, podés agarrarte. O porto, café, licor de café, almíbar, almíbar de chocolate. Lo que tengas a mano, te agarrás un pincelete y le entras a dar. Uy, qué raro. Mira lo que es. Es espectacular. Sí, pincelalo todo. Empezás a pincelar el budín y va a empezar a chupar, a hacer como una esponja. Es esponja ahí. Lo vas a llenar todo, todo, todo de este. Es como un barniz que le vas dando ahí. Es una maravilla. Eso es el premio del Choconari del Chadeo. Tenedorcito, este premio, una vez que lo tenés ahí bien embebido, vas a agarrarte una ganache de chocolate, la que te enseñamos 40 veces. Ganache, que son muy bien, Malena, partes iguales de chocolate con crema. Vas a empezar a untarlo por arriba y lo que te recomiendo, dale un poquito de frío y una vez que lo tenés bien fomento en la heladera, decoralo con unas virutas de chocolate blanco, con unas frambuesitas, moras, arándanos, lo que quieras. Y este budín, chicos, tremendo, es la mejor receta de budín de chocolate de la historia de los budines. De la historia, de la historia. Qué espectáculo.